...con la número 16. Todos fueron lesionados ante Gimnasia Jujuy. Pelota al área, estamos hablando de Guillermo Marino. Penal, señores y señores. Pito Echenique, hubo una mano y hay penal para Boca, unidos de corrientes ante la protesta. Desde Oliveira se va acercando el Barracín, está Bíster. Hay penal para Boca, unidos de corrientes, mano en el área. Turco, encárgate de analizarlo, de resolver la situación. El conjunto correntino con una situación para el primer tanto. El escolta, Istis Ligo Baroni, tiro penal para Boca, unidos. Valestalleres y Racing Club de Avellaneda. Istis Ligo Baroni se prepara, apuntó, tirón.